Si bien es cierto que tiene cabida jurídica, la realidad en los juzgados, en este caso en los juzgados de instrucción y en la audiencia provincial en Vizcaya, es que no llegan. Los asuntos de acoso sexual y acoso por razón de sexo no llegan. No quiere decir que no haya, porque ya sabemos que hay, lo que pasa es que no se denuncian. ¿Alguna de las razones? Yo creo que la dificultad probatoria es una de ellas, pero es lo mismo que nos pasa en la violencia de género, que generalmente lo sabemos que se produce en el hogar y hay una dificultad probatoria. Es verdad que en el ámbito de las empresas podemos tener WhatsApp, e-mails, firmaciones, testigos, etc. Igual tenemos algo más de prueba, pero eso está ahí, eso es una dificultad. Y sabéis que el derecho penal va a proteger a priori una presunción de inocencia y no es como el derecho laboral que va a velar por el trabajador o por la trabajadora. El derecho penal es al contrario.